Vale, aquí con Cintia. Hola. Cintia, ¿qué haces? ¿Qué estás preparando? Estoy preparando un juego para esta noche, que se llama Password. Sí. Para después de las uvas, para jugar. Ah, vale. ¿Y esta noche es...? Esta noche... Bueno, hoy es el día 31, es Noche Vieja. Ah, vale. ¿Y qué pasa normalmente? Pues, vamos a cenar sobre, no sé, las 9 o más o menos. Y a las 12, un poco antes de las 12, van a dar las campanadas en la Puerta del Sol, en Madrid. Y vamos a comernos las 12 uvas, con las 12 campanadas. Perfecto. ¿Y...? ¿Y después fiesta? Fiesta. ¿Y vas a salir tú esta noche? No, no. Bueno, no creo. Creo que vamos a quedarnos en casa, bailando, cantando, jugando al Password, a un quiz, con preguntas. Creo que no vamos a salir. Pero mi hermana sí. Mi hermana sí va a salir. ¿Y normalmente estáis despiertos hasta qué hora? Estaremos jugando y haciendo cosas hasta las 7 de la mañana, supongo, más o menos. Y a las 7, bueno, más o menos, cuando queramos. Vamos a ir a la plaza a comprar un poco de chocolate con churros. O porras. Sí. Y, bueno, porras y churros. Y los traeremos aquí a casa, prepararemos chocolate y vamos a desayunar. Desayunaremos. 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 Chocolate con churros y porras. Perfecto. Muy bien. ¿Y luego la cama? Y después, cuando ya no podamos más, vamos a la cama, a dormir un poco. Perfecto. Muy bien. Y luego vamos a ir a comer a un restaurante chino. Ah, al día siguiente. Sí, bueno, mañana cuando nos despertemos, a las 3 de la tarde o así, vamos a ir a comer a un restaurante. Pues perfecto. Muchas gracias. De nada, Gordon. Que lo pases bien, ¿eh? Igualmente.